A través de las redes sociales se han dado a conocer distintos casos de infidelidad por parte de las parejas que supuestamente aseguran amor eterno, pero gracias a la tecnología se ha logrado demostrar que muchos no son sinceros con su media naranja. Y es que fue a través de un video que circula en las redes sociales donde se puede ver a un sujeto bajándose de su auto para escuchar un audio en su teléfono celular. Al parecer este audio era de parte de su amante y el joven se habría bajado para escucharlo afuera del auto, sin embargo olvidó que tenía todavía el teléfono conectado con el bluetooth del auto. La supuesta esposa que todavía se encontraba en el vehículo aprovechó para grabar el momento exacto en que su pareja escuchaba el audio de su amiga. Ante esta situación distintos usuarios comenzaron a comentar en la publicación, donde el hombre disimula escuchar varias veces el mensaje. Incluso los memes se hicieron presentes junto con burlas agregando que el tema musical dice Este compa ya está muerto, no más no le han avisado. Entre otros comentarios dicen mis condolencias para un soldado caído en frente de la batalla. Oh, qué buen intento de hacer creer esto y la mujer grabando qué casualidad. Fueron algunos de los comentarios. ¿Y usted conoce a alguien que le podría pasar esto? Déjanos tus comentarios y comparte este video. Por más de 40 años seguimos apoyando a cientos de negocios de la comunidad hispana. En estos tiempos difíciles queremos recordarles a todos nuestros amigos que juntos saldremos adelante. Hoy cuando estamos frente a una crisis sin precedentes, seguimos aquí firmes de la mano de todos los negocios locales que hemos apoyado por más de cuatro décadas. Juntos saldremos adelante. Con la guía Somos Amigos promovemos todos los negocios en versión impresa y en formato digital para que los latinos encuentren sus productos y servicios desde sus teléfonos celulares. Semanalmente seguimos imprimiendo y distribuyendo el periódico que hizo de Georgia una gran comunidad. Y con productos digitales, Facebook Live, informamos a la comunidad y ofrecemos a nuestros clientes la oportunidad de conectarse con la audiencia de forma directa e inmediata. Somos el periódico, la guía y la plataforma digital número uno de Atlanta. Los negocios amigos de la comunidad lo saben y respaldan nuestro trabajo, tal como nosotros respaldamos sus empresas y las impulsamos. Juntos saldremos adelante. Juntos saldremos adelante. Juntos saldremos adelante. Juntos saldremos adelante. Juntos saldremos adelante.